Mr. Robert, do you think that democracy is the solution for countries like Mexico? No, 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 we Americans also like dictatorships like yours. ¿Qué dijo, doctor? Dice que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura, y yo estoy de acuerdo. No, 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 perdónenme, pero para eso hicimos una revolución. En este país, el voto se respeta. No es nuestra culpa que la gente siempre vote por mi partido. Si en este país hubiera verdadera democracia, el presidente usaría sotana. No la muele, doctor. Entonces aquí el padre Pérez sería el gobernador. Hazme la buena, hijo. Hazme la buena. ¿Y usted que anduvo en la bola, qué opina, Peck? La verdad, la revolución trajo muchos cambios, pero no la hicimos para beneficiar a unos cuantos políticos. Desgraciadamente, los más pobres siguen igual de amolados. Sí, 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 Peck, tiene usted razón. Afortunadamente, ya hicimos de la revolución la base de nuestras instituciones. Y nunca el futuro del país había sido más brillante. Por favor, licenciado, ¿de qué futuro habla? El gobierno está en manos de una pandilla de ladrones y su jefe es el peor de todos. El cachorro de la revolución. Usted mismo es un buen ejemplo de la clase de pillos que nos gobiernan. ¿Qué otra cosa ha hecho más que extorsionar a todos los que se dejan? O díganos, ¿qué es lo que usted ha hecho por el bien de San Pedro? Doctor, permítame su vaso. No, no, no. Flaca, siéntate. Señoras, señores, para eso los reuní. Como ustedes saben, hace unos días viajé a la capital para entrevistarme con el secretario de gobierno y exponerle los graves problemas de nuestro municipio. Y quiero informarles que... que la modernidad por fin va a llegar a San Pedro de los Aguaros. Vamos a hacer realidad las promesas de nuestro señor presidente, don Miguel Alemán. ¿Y cómo las va a cumplir? Tengo instrucciones precisas de iniciar inmediatamente las obras de... para traer la luz a San Pedro. Y está aquí directamente de los Estados Unidos el ingeniero Robert Smith. Y eso no es nada. Una vez concluidas las obras, vendrá el mismísimo presidente alemán a inaugurarlas. ¡Salud, señores!